Hola amigos, aquí otra vez con vosotros y en esta videoreceta de hoy vamos a hacer unas empanadillas y vamos a utilizar la harina de espelta, que es una harina integral que también está buena. Así que hoy vamos a hacer unas empanadillas, voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la masa y luego lo que voy a utilizar para hacer el relleno, pero el relleno es opcional, cada uno podéis poner para el relleno verdura o carne, lo que a vosotros os guste. Y hoy como veis voy a utilizar la amasadora, hoy me voy a borrar un poco de faena, así que voy a deciros los ingredientes que vamos a utilizar y empezaremos. Lo que vamos a hacer es poner dos tazas de harina. De momento vamos a utilizar dos tazas y luego ya iremos incorporando la harina que nos vaya pidiendo. Una. Vamos a incorporar la cucharada de sal, una cucharada de orégano, lo vamos a mezclar bien así. Ahora vamos a hacer un agujero en el medio y ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar el agua a calentar en el microondas, pero solo templada, no hirviendo ni nada, sino templadita. El agua ya está templadita, vamos a deshacer aquí la levadura. Una vez que la tengamos disuelta lo echaremos en el hueco que hemos hecho en la harina. Y ahora echaremos el vasito de aceite. Y ahora esto lo vamos a amasar. Lo hemos tenido durante cinco minutos amasando con la amasadora. Vamos a echar un poquito de harina en nuestra encimera. Y vamos a amasarlo un poquito más, pero no va a hacer falta mucho más, porque se nos ha quedado una masa consistente. No se nos pega en las manos. Y hemos tenido bastante harina con las dos tazas. Así que vamos a moverlo. Lo moveremos durante cinco minutitos más, así. Veis, estiramos, encogemos, estiramos y encogemos. ¿Veis? Vale. Así que ahora vamos a moverlo durante cinco minutitos más. Y ahora vuelvo. Ahora que ya lo tenemos amasado, cogeremos y pondremos un poco de harina en el bol este. Introduciremos nuestra masa, la taparemos con un trapo y la dejaremos durante una hora. Y ahora, mientras que la masa está en reposo durante una hora, vamos a hacer nosotros el relleno. Cuando nuestra masa reposa durante una hora, vamos a empezar a hacer el relleno de las empanadillas. Hemos puesto aceite a calentar. Y ahora, ¿qué haremos? Mirad, yo tengo aquí pimiento. Tengo amarillo, verde y rojo. Así que esto vamos a empezar a sofreírlo. Y echaremos la cebolla. Así que todo esto lo vamos a pochar. Y cuando esté sofrito, volveré otra vez con vosotros. Cuando está dorando la verdura, vamos a echar el tomate. Yo pongo el tomate a trocitos para que se quede el tomate entero, casi como el que dice. Para que no se haga una salsa de tomate. Pero si queréis, podéis echar el tomate triturado y así dejar como una salsita. Así que ahora vamos a esperar a que se haga el tomate. Bueno, mirad, ahora que el tomate ya está hecho, yo lo que hago es que le pongo el atún. Lo movemos. Vale, y esto ya lo tenemos. Así que ahora esto lo vamos a dejar hasta que nuestra masa haya reposado durante una hora. Y enseguida volvemos. Bueno, amigos, ya ha pasado la hora. Mirad cómo ha subido la masa. ¿Veis? Ahora vamos a poner un poquito de harina en la encimera. Vamos a sacar nuestra masa. Y con el rulo vamos a ir estirándola. Y vamos a hacer una lámina que no sea muy gorda ni muy fina. Aplanado cogeremos un bol. Y romperemos la masa. Desdoblaremos esto. Vamos a intentar que no se nos quede cuadrado, sino que siga quedando redondo. Pondremos en el centro de la empanadilla la mezcla que hemos hecho. La doblaremos y con el tenedor las sellaremos. ¿Veis? Así. Yo tengo aquí la bandeja de horno que le hemos puesto papel de horno. Y ahora cogeremos la empanadilla y las iremos colocando en nuestra bandeja. Así que mientras voy a seguir haciendo yo las empanadillas y luego volvemos. Ya tenemos todas las empanadillas hechas y rellenas. Ahora hemos cogido un huevo. Lo vamos a batir. Y una vez batido vamos a barnizar las empanadillas. Una cosita que se me olvidaba deciros. Hemos precalentado el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Mientras que hacemos esto se va calentando el horno. Bueno. Ya tenemos las empanadillas preparadas para la cena. Bueno. Una vez que las hemos barnizado con el huevo le vamos a echar un poquito de sal. Así. Esto es opcional. El que no quiera pues no le echa y no pasa nada. Vale. Y esto ahora lo vamos a meter en el horno. Como os he dicho a 180 grados, calor arriba y abajo. Y lo vamos a tener durante unos 30 minutos. ¡Tachán! Ya las tenemos terminadas amigos. Mirad que empanadillas con harina de espelta. Buenísimas. Rellenas con pimiento y atún. Están. Vamos. Que sin palabras. Así que nada. Espero que os haya gustado esta receta. Fácil. Porque no tiene muchas complicaciones. Fácil. Está muy buena. Y nada. Como siempre os digo. Si os gustó. Dedito hacia arriba. Compartir. Comentar. Y suscribiros. Y nada. Hasta un próximo vídeo amigos. Un besón. Chau. 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 ¡Gracias!